Lo saco un poco, ¿vale? ¿Para que no abra? Vale. Ya nada, ayer te digo. ¿A la calle lo sacas? No. Día 3 en San Francisco. Hemos sobrevivido a la noche sin altercados. Llevamos el coche con todas las ventanas puestas. Lo único que nos da miedo es ahora dejar las maletas en el coche mientras pasamos las últimas horas aquí porque también se pueden reventar el coche por el día. Estábamos ahora hablando otra vez con los de la recepción y nos han dicho que, bueno, uno de los que trabajan que hace dos años tuvo el altercados también, en plan que le pasó lo mismo y que lleva dos años esperando que la policía haga algo. O sea que eso, que si venís que tengáis cuidado. Además me habéis escrito un montón diciendo que habéis venido de viaje una, incluso alguna de vosotras dos veces y que las dos veces os han robado. Así que mucho, mucho, mucho cuidado con los coches. Y nada, ahora estamos yendo otra vez al sitio donde dejamos ayer el coche porque yo suelo guardar aquí las gafas de la vista siempre. Y es verdad que cuando devolvemos los coches solemos mirar Pau y yo todo. Ayer con los nervios o con lo que fuese pues cogimos un abrigo que había detrás y nos bajamos y ya está. Nos dejamos mis gafas. Así que estamos volviendo a por mis gafas de la vista y después de esto, un cafecito. No estaban eh. Sí, gracias. Pasamos. Vas a engañar con la ráguera de en cuanto a... de en cuanto a si la ha dicho. Tiene cuando ya se sufre. Going to be super happy. ¿Qué? ¿Qué? Hemos venido a Lombard ahora, estamos bajando la cuesta esta que hace como zigzag en San Francisco y nada, básicamente la estamos bajando para subirla porque tenemos el coche aparcado ahí arriba Quique se ha quedado en el coche, él se queda esta semana aquí así que suponemos que vendrá ha dicho que le daba igual porque tenemos mucho miedo de dejar el coche con las maletas no la podíamos dejar en el hotel y en el hotel en el que se queda San Francisco, digo Quique hoy no le dejan entrar hasta dentro de un rato, en total que llevamos las maletas en el coche y dada la experiencia no queremos dejar nada en el coche que nos vuelvan a robar así que se está sacrificando por el grupo y nosotros estamos bajando por aquí y nada, subiremos otra vez al coche y hoy básicamente nos vamos a mover así hasta que podamos dejar las cosas en el hotel de Quique, no nos podemos alejar mucho del coche mirad, allí al fondo se ve Alcatraz, mirad que vista más bonita, ahora vamos a la parte del pie a dar un paseo donde se coge básicamente lo de Alcatraz y todo, esta es como la zona más turística ¿no Quique? afirmativo, al norte de la ciudad y estamos aparcando, hemos decidido que vamos a coger la maleta y vamos a caminar con ella porque tampoco podemos bajarnos del coche y quedarnos en la acera y aquí por ejemplo estamos justo en la puerta de un parking que paga 6 dólares por media hora y ya te ponen un cartel en plan de prevén el robo, no dejes nada en el coche así que nos toca caminar con ella yo creo que es lo mejor para venir a San Bracico, si vienes de cerca es venir sin coche, volar directamente y caminar porque es muy fácil caminar, es una ciudad bastante cómoda para caminar y si tienes que coger algo, coger Uber porque ir en coche es un calentamiento de cabeza nos ha dado el viaje, pero bueno, no pasa nada, no, yo tengo ganas de volver a casa como? de esta salimos más fuertes dice ha llegado aquí vuestro coach mejor preparados, más fuertes y más sabios sobre todo mirad, aquí pagas y ahí ya te pone que no te deja nada en el coche momento, momento bolso momento, vamos a coger el avión también pienso en las maletas que están todo el día ahí metidas tienen derecho a visitar también ahora mirad que chulo el cartel este sitio tiene, o sea, este mural es una pareja que se dedican a viajar por diferentes no sé si estado o también países eso es mentira y lo que hacen es, pues eso, el mural de cada ciudad y en cada letra como hay cosas de la ciudad y yo creo que nunca he estado en el de Los Angeles ni en el de Seattle, creo que sí que están en el de Chicago, no me acuerdo bien pero mirad que bonito es y este es un callejón como que está lleno también así de colores, globos, el suelo está muy chulo y aquí seguimos con la maleta, se llama Umbrella Alli sí, el callejón de Los Paraguas y está justo pues eso, en frente del pier este básicamente si quieres enseñar Los Paraguas Los Paraguas Los Paraguas ah sí, el techo aquel está lleno de paraguas y es necesario y es necesario porque fui a los paraguas Gotando con los paraguas Y aquí está enucati y aquí está cuando estamos en el de España por favor yo creo que debería tener cuidado deberías tener cuidado de que no te pase nada de aquí a que vuelvas a los ángeles que también nos ha pasado ya de todos no creo que vaya a pasar mucho más como dijo que ya sólo cuesta arriba ya más para abajo ya estamos rebotando que tengáis buen viaje te queremos pasarlo bien esta semana ahí se va aquí que yo miradme me he maquillado y todo no me bajo porque ya estoy con y y todo porque no ponemos su camita porque está llena bueno no de cristales pero de mini cristalito entonces va encima no mío adiós nos vemos pronto nos vemos el fin de cuídate ten cuidado que te cuides y que tengas cuidado en el hotel y todo aquí que chau hasta el fin de y me da mucha pena y se va mira y nada me he maquillado en el hotel nuevo de quique para ir ya pues eso tranquilica limpica el gustazo de tener la cara desmaquillada luego hemos ido a comer unos sándwiches y ya estamos en camino son las tres media de la tarde hemos dejado aquí en el centro que se iba a pasear por aquí me da pena que nosotros no hemos venido al centro pero es como en la zona más peligrosa y después de la experiencia del coche pues no queríamos estar aquí porque aquí sí que es súper así en el resto de la ciudad nosotros estamos en un barrio medio bien o sea bien y nos ha pasado aquí es como que te estás exponiendo a que te lo para que te pase de hecho las veces que hemos venido siempre nunca hemos tenido coche por eso digo que recomiendo venir sin coche porque te va mucho más tranquilo si necesitas moverte coges un uber y si no coger el cable car ese o coges un patinete o banda de hecho para venir a san francisco hay un montón de que eso no sé si puedes cogerlo sin carne de aquí estadounidense al que volcar si pausa está refiriendo a los patinetes no sé pero que hay un montón de formas antes que tener un coche y estar todo el rato con la angustia del coche así que nada ya nos ponemos en camino nos quedan seis horitas para llegar y ya está nos vemos en los ángeles nos vemos en los ángeles 21 de enero, viernes Nos hemos levantado súper tarde esta semana No quiero empezar el vlog negativa Pero esta semana es como que ha ido todo pasando al revés Desde el día que nos robaron Volvimos del fin de semana cansadísimos Y luego toda la semana pues con las cosas del trabajo Lavadora, la casa De hecho anoche me dejé puesto una lavadora Tengo que darle al botón para que empiece a funcionar Y tenderla luego al sol Porque ayer puse una Nada, esta semana como que teníamos mucha esperanza en una casa Habíamos puesto una oferta No había contado nada en vlog porque ha pasado súper rápido Justo fue antes de que nos fuésemos a San Francisco De hecho en San Francisco En uno de los vídeos salimos escribiendo Aparte de hacer una oferta Que te ayuda a ponerla tu agente inmobiliario Bueno, es normal, hay gente que escribe una carta Como para crear una conexión con el vendedor Y no sé qué Bueno, escribimos una carta súper bonita No sé, yo tenía todas las esperanzas en que iba a ser que sí Encima quería que fuese que sí Porque es una casa preciosa Ha sido la única vez desde que perdimos la otra casa Que yo decía No es mal que perdimos la otra casa Porque nuestra casa es esta ¿Sabes? Como la única vez que decíamos Bueno, la segunda oferta que hemos puesto Y luego también la única vez que he entendido Por qué no tuvimos la otra casa Ahora me cuesta pensar que esta no nos ha tocado Porque va a venir otra mejor que esta Porque esta era española en el barrio que queríamos Bien de precio Dos habitaciones en vez de tres Pero muy bien Patio no estaba pegada a nadie Nos dijeron que no Y no solamente nos han dicho que no Sino que hay 38 ofertas Para que os hagáis una idea En la otra casa en la que pusimos oferta Había 8 7 7 u 8 No me acuerdo 38 es una locura O sea, es que ni siquiera hemos hecho contra oferta Así que nada Estamos otra vez en el punto de partida Y eso la verdad que nos ha dejado un poco tumbados Porque al final Los que habéis buscado casa Me lo habéis dejado por Instagram Y en los comentarios Así que es un proceso Bastante O sea, te consume mentalmente Te consume un poco la energía También cuando pones tanta ilusión Y no sé qué Es como Que sí, que sí, que sí Pero no Entonces te toca volver a empezar otra vez Total Que aparte de eso Ya no sé por qué iba a decir Bueno, pues eso Que me iba a levantar esta mañana A las 5 y media Para ir a las 6 a barre Y me he levantado a las 5 y media Pero me he vuelto a dormir Porque estaba súper cansada Encima mañana Tengo que trabajar en barre Y pasado mañana Tengo otro training O sea, es como que Trabajo todos los fines de semana Así que he decidido descansar Eso sí Me he levantado Me he puesto incluso vaqueros Para venirme un poco arriba Me he maquillado un poco Y ahora me he hecho a desayunar Me he hecho una súper tostada Con una mermelada Que hemos descubierto Que me encanta Me he preparado un café Voy a desayunar Y en breve me voy a poner a trabajar Pero antes te voy a poner la lavadora Y durante el día Os quiero enseñar Las imágenes del ladrón Que las tenemos Y no os lo conté En los blogs Estando en San Francisco Y también Vamos a comprar unos vuelos de España Así que también os tengo que poner Al día con eso Pero ahora Voy a desayunar Que se me va a quedar helada Por no decir que ya está un poco fría Y voy a disfrutar de mi café ¡Suscríbete al canal! Hoy es el mismo día Que se sube este vídeo De hecho se sube como 15-20 minutos Todavía tengo que terminar de editarlo Que quería contaros un poco Y resolveros algunas dudas Que me habéis estado preguntando Tanto en los vídeos Como por Instagram Sobre el viaje Primero Que si nuestro coche es blanco Porque el coche era rojo Solo decidimos ir sin nuestro coche Primero porque sabemos Lo que pasa en San Francisco Con los coches No pensábamos que nos iba a tocar Pero nos tocó Estábamos ahorrando un montón de dinero Sin volar Y al crear el coche Y volverlo en la misma ciudad Nos salía No sé si nos costó 120 entre los tres O sea que súper bien La verdad que nos salió bien La jugada Porque no quiero pensar Lo que hubiese pasado Si nos hubiesen roto El coche nuestro Tener que bajarnos Desde San Francisco Hasta Los Ángeles Con el coche roto O si no lo hubiesen arreglado Y rápido Eso sí que hubiese sido Un follón Fue súper cómodo Dentro de que era Fue un engorro Y una putada Que nos rompiesen el coche El que nos rompiesen el coche Ir al sitio de alquiler Y que nos lo cambiase Y luego me habéis preguntado también Que si San Francisco es seguro Que si no es seguro Yo no creo que sea inseguro Que te vaya a pasar nada A mí es una ciudad que me encanta Que recomiendo 100% visitar Pero sí que es verdad Que el tema de los coches Está muy mal O sea está muy mal El domingo fue la noche Que nos robaron El sábado para el domingo El lunes por la mañana Vimos un montón de coches rotos Random en la calle Que no es como que de repente Ves uno Y la última vez que fuimos A San Francisco Lo que os conté Vimos a un señor Rompiendo con una muleta Muchos me habéis escrito Que os ha pasado Cuando habéis estado de viaje Otras me habéis escrito Una de vosotras Me escribió que le había pasado Dos veces que he ido de viaje Y las dos le ha pasado San Francisco es una ciudad Con muchos homeless Le ha pasado como a Chicago Que tenía muchos A Chicago no A Seattle Que tenía muchos homeless Pero Lidia nos dice Que desde la pandemia Que hay muchísimos más Entonces Esto no es que lo haga Una ciudad insegura De que te vayan a hacer algo Ni nada No Porque al final conviven Los Ángeles también Dependiendo de la zona Hay muchísimo Pero Pero eso Rompe el coche Para que os hagáis una idea No quiero decir Que la inseguridad venga Porque haya homeless El que nos robó a nosotros No era homeless Se ve perfectamente En la cámara En la mierda de cámara Porque he dicho Por el hotel también O sea No sé para qué tienen cámara Si no se pueden ver Las matrículas El señor del hotel Me habéis preguntado También muchas Si no se hacen cargo No se hacen cargo Evidentemente Porque tú eres el responsable De lo que dejas en tu coche Aunque estés pagando Parking del hotel Nuestro parking Era un parking Bastante común En San Francisco Que es que los hoteles Tienen parking Justo donde están Las habitaciones Que son como un patio De estos Tienen parking Justo donde están Las habitaciones Y luego hay algunos Que tienen como un parking Subterráneo Pero que no tiene Cochera Ni puerta Ni nada Se ve perfectamente Como llega un coche Aparca al lado del nuestro Y tranquilamente Porque lo vais a ver ahora Coge una mochila Vuelve a ir al coche Coge la segunda mochila Y en el momento Que coge la segunda mochila Atando cabos Con lo que cuenta El de la recepción Se ve que Le dijeron algo Yo no sé Si por megafonía O si el señor bajó No sé Porque nos cuentan La historia un poco rara Pero el caso Es que este señor Que estaba robando Se da cuenta De que lo van a pillar Entonces se monta en el coche Y se pira Pero el hecho De que se metan En un parking De un hotel En un parking subterráneo Que no es un parking De estos Que hay millones O sea si hay venido Estados Unidos Sobre todo en la costa oeste Los hoteles son así Como que hacen una U Y en esa U Están las habitaciones En modo pasillo Y los parkings En el medio Como que es ahí Los coches en el medio Pues Eso Que se haya metido En un parking subterráneo El hecho de que vayas Y vas a robar Yo iría a dos personas Una para que conduzca rápido Y otra para que se baje a robar Que sea el mismo conductor El que se baja Coge las cosas O sea Es alguien que se dedica a esto ¿No? Bueno a mi me hace pensar Que es alguien Que lo ha hecho más veces Porque si es tu primera vez robando Yo creo que yo no iría sola A mi me sigue molestando Hablarle el tema Porque evidentemente Aunque sean cosas materiales Son mis cosas Nadie me las tiene que quitar Por otra parte Por otra parte piensa Menos mal que no estábamos Dentro del coche Menos mal que no era nuestro coche Menos mal que no lo vimos Que nadie estaba en peligro Que todos estamos bien Así que Pasados los días Sí que digo Que todo sea eso Pero También pienso No sé por qué me tiene que pasar esto Si son mis cosas Nada Espero que os haya gustado Este último vídeo De San Francisco Vienen muchas cosas este año Estoy súper contenta Y súper emocionada De contaros Así que nada Espero que os suscribáis al canal Y que tengáis muchas ganas De ver el próximo vídeo Yo os mando un beso súper grande Y nos vemos en el siguiente Chao